12 Remedios caseros para combatir la agatristi La agatristi es una inflamación del estómago que puede producirse por diferentes causas entre ellas, por comer rápido, el estrés o ingerir alimento en mal estado, entre otros. La agatristi tiene tratamiento médico, pero como lo suele ser una enfermedad muy grave, también puede combatirse con remedios naturales. A continuación, vamos a ver algunos remedios caseros naturales para curar la agatristi. Antes de nada, lo primero que debe saber es que es necesario llevar una dieta blanda mientras la inflamación estomacal se mantenga. ¿Qué es la dieta blanda? La dieta blanda se compone de alimentos fáciles de digerir y que no estimula la secreción gástrica. Se caracteriza por lo siguiente, no contiene irritante, picante o condimento en exceso. Es moderada en grasa. Se emplea forma sencilla de preparación de los alimentos cocción, asado a la parrilla, hervido. Se evita los alimentos fritos o muy salados y la salsa. La dieta blanda incluye los siguientes alimentos. 1. Cereales refinados en forma de pasta 2. Pan blanco 3. Tostado o seco 4. Biscote 5. Crot blanco cocido 5. Papilla de cereales 6. Galletas María 6. Patata hervida al vapor o en puré 7. Carne de pollo 8. Pavo y ternera 9. Pescado blanco 10. Cociones ligeras 10. A la plancha o hervido 11. Fiambres mangro 11. Come jamón de yoc 11. Huevo pasado por el agua 12. Escafonado 12. En la tortilla francesa 13. En los casos más delicados 14. Introducir primero la clara y después la yema por su alto contenido de graso 14. Leche preferiblemente desnastada 15. Yogú natural 15. Requesón y lo queso fresco 16. Verdura cocida en puré o en cardón 16. Fruta en compoto o cocida 17. Plátano maduro 17. Legumbre en puré ligero y pesada 18. Potamí para eliminar la piel 18. Se puede consumir grasa con moderación con preferencia el aceite de oliva 19. Dieta blanda 20. En la dieta blanda hay que evitar lo siguiente 21. Evita los cereales integrales y la vallelería 21. El arroz guisado 22. Evita la carne roja, fibrosa o magra 23. Y los embutidos ahumados 24. Evita los pescados azules y los más ricos y la conserva 25. Evita los quesos curados 25. Evita los postres, lácteos, típicos de flanes o natillas 26. Evita los vegetales crudos, especialmente la utiliza que provoca gases 27. Como brócoli, coliflor, coles y la cebolla 28. Evita la fruta fresca, especialmente si es ácida 28. Evita la legumbre entera 29. Evita el café y la corn 30. Evita los zumos ácidos 31. Evita los refrescos gaseosos y la bebida 31. Carbonatada 32. Evita el té 32. Evita el chocolate y los dulces 33. Evita los fritos 34. Evita el picante 35. Evita el cultivo 35. Evita los alimentos azucarados 36. Evita los alimentos especiales 37. Evita el tabaco 37. Remedios caseros naturales para la gat triste 38. Ahora sí, vamos a ver de qué modo podemos combatir la gat triste 39. En casa, con remedios naturales y sin medicamento 39. 1. Perejil fresco 40. Lavar un monojo de perejil y colocarlo en la licuadora con vaso de agua 39. Triturarlo 39. Toma un vaso diario de esta mezcla 40. Que mejore los síntomas 40. Maíz 40. Hierve media taza de grano de maíz y medio litro de agua durante 10 minutos 41. Retira de fuego y cuela y toma esta preparación 3 veces al día 41. Aceto de oliva 41. Un remedio muy popular para aliviar la gat triste 42. Es tomar una cultura de aceite de oliva en ayunas cada mañana 42. Manzanilla 42. Una infusión de manzanilla 3 veces al día 43. Te ayudará a regular el malestar del estómago y aliviar el dolor ocasionado por la gat triste 43. 5. Gelatina 44. La gelatina fría es una excelente forma de calmar el dolor y reducir la inflamación estomacal, mejorando considerablemente el malestar 46. Sumo de zanahorias 46. La zanahoria 47. La zanahoria posee propiedad antiinflamatoria. Ayuda a la recuperación de la dolencia causada por la gat triste 47. Tómala en forma de jugo para que sea más fácil de digerir 47. Cebada 47. Hierve un puñado de cebada en un litro de agua 48. Tapa y deja en meseración durante 12 horas 48. Toma una taza con la comida 48. Linaza 49. Añade una taza de agua a tres cucharaditas de semillas de linaza 49. Machacar la abeja 50. Macerar durante 3 horas 50. Fítrala 50. Puedes tomar dos o tres tazas diarias de este líquido 59. Estrago 60. Yerve 3 rama de estrago fresco en un litro de agua 60. Por 10 minutos 61. Retira del fuego 61. Cuele el agua 62. Bebe este líquido tres veces al día 63. Después de la comida 63. Jugo de espinaca con zanahora 64. Pon en una licuadora un puñado de espinaca 64. Dos zanahora y un poco de agua 64. Licúa 64. Puede tomar este jugo tres veces al día 64. Después de la comida principal 61. Jugo de jengibre 64. Zanahoria, manzana y apio 65. Coloca en una licuadora dos zanahorias 64. Cuatro tallos de apio 65. Media manzana y un trocito de jengibre fresco 65. Con un poco de agua 65. Licúa 66. Puede tomarlo después de la comida 66. Agua de arroz 66. Un remedio muy popular 66. El agua de arroz 66. Cuese a fuego lente 67. Un puñado de arroz 67. Y colar el agua 67. Puede tomarlo tres veces al día 67. 68. 68. La comidakeeping La comidaaban 68. 61. 69. 76. 68. 68. 79. Gracias por ver el video.